Sí, así es, una gran iniciativa desde la legislatura de la provincia con el diputado Bunciá, con el diputado Martín Sacino, nuestro presidente del bloque, toda la gente que trabaja en la Cámara, poner a disposición de las entidades deportivas, clubes, federaciones, asociaciones, diferentes ámbitos del deporte que estamos trabajando vinculadamente, así que la verdad que es un gran paso para que todos tengan a disposición una herramienta totalmente digital y que abarquen todas las leyes del deporte que tenemos en la provincia y que puedan trabajar en conjunto para poder seguir creciendo en esa área. A ver, lo importante del ministro es esto, digamos, le da cierto orden, porque hay veces que también una entidad, el mismo deportista, por ahí no tiene tan en claro los beneficios que existen. Sí, sin duda, este es el año de la digitalización, así que bueno, es un paso más, una herramienta más que acercamos a todas las entidades del deporte, a todos los dirigentes del deporte, gente que quiere saber qué leyes tiene la provincia que están vigentes, así que es una gran herramienta para tener a disposición. También hemos lanzado este año el rued digital, lo mencionaba recién en el discurso, donde todos los clubes se pueden registrar totalmente digitalizados, no importa en el punto de la provincia que estén. Es una herramienta para poder acercarle y facilitar la burocracia por ahí que se tiene y en estas herramientas eso lo hacemos un poquito más fácil. Vimos muchos representantes ahí adentro, ¿cuántos son los convenios que se entregan? Sí, bueno, el convenio es uno que está a través de un QR que van a acceder a todas las leyes que contempla o que están vinculadas al deporte, que están vigentes en la provincia. La verdad que sí, muchas entidades deportivas, muchos deportistas que también nos acompañaron, representantes del área médica, del área de educación que siempre están vinculadas con el deporte, así que bueno, agradecido, agradecido la invitación también desde la Cámara a los diputados que tomaron la decisión para que esto se pueda realizar. Como te decía, facilitando la vida, el acercamiento y a través de estas herramientas digitales creo que es un paso más fácil. En este caso, Ministro, también lo cambio de tema, avance en la disputa de los Juegos Misioneros, digamos, estará en la etapa local, pero sí, avanzamos. Sí, ya tenemos fecha de las primeras finales, van a ser entre el 21 y el 28 de septiembre, vamos a arrancar con los deportes de combate, luego vamos a pasar al atletismo, los deportes de equipo que tenemos, estamos cerrando alguna fecha con las federaciones para poder ya clasificar a la delegación misionera que nos va a representar en los Juegos Nacionales de Evita, tenemos algunos nacionales también de diferentes disciplinas que se vienen prontamente, el ciclismo MTB va a tener una modalidad rally, un nacional en profundidad, está el nacional de handball de cadetes en la ciudad de Monte Carlos, próximamente vamos a estar lanzando el mundial de Fausval, también que se va a realizar en la ciudad de Monte Carlos en noviembre, así que bueno, mucha actividad deportiva para lo que es el segundo semestre del año en la provincia. ¿En eso decir que por ejemplo ha sido el objetivo de la provincia de Misiones para esta fecha mundial del tiro con arco, la próxima semana, que se va a hacer en Iguaçu o algo importante también? Sí, sí, seguramente muchas actividades que se van trabajando en el deporte y el turismo de la mano, que Misiones tiene esa posibilidad de poder brindar estas herramientas, creo que en lo que va del año fueron más de 15 nacionales en la provincia, en diferentes disciplinas que han traccionado el turismo, y sobre todo en diferentes localidades de la provincia, así que eso está bueno poder remarcarlo, es un gran trabajo de la federación y que nosotros podamos acompañar para que estas actividades como el tiro con arco se pueda realizar, así que bueno, abierto a escuchar, ya tenemos planificadas algunas acciones para el año que viene que van a ser de suma relevancia para el deporte de la provincia.